Música Nacional Mucho amor para Samantha, Simona y Simón Todo confusa al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, allí termina Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, pienso cada día Yendo en mañana fracaso Música No puedo yo entender, si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé, no será eterno Creía que el amor no tendría medidas O dejas de querer, tal vez otra mujer O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creyendo al mañana fracaso Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente Solamente El momento En que estás Si El presente El presente Y nada más La 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 La